Un vijero, un boy con Vitemax, el personaje de Disney, el que parece al Uni Royale, del Michelin, ese, voy a hacerlo, en esta hoja, usada, ese era el vijero, el vijero aquí, una vez, o esa está más limpia, mejor esta, ¿no? Ok, es igual, está más blanquita esta hoja, a ver qué tal, y vamos a ver la carita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!